mostrá un poco podré ahí estoy estoy en la calle estoy en la calle estoy en la calle ya está no rompan mal los huevos huevos no rompan mal las pelotas yo estoy en la calle o sea la gente que pasa no rompan mal las pelotas tu hijo debe estar orgulloso le pago le acabo de pagar orgullosísimo le acabo de pagar la luz así que este no es orgulloso sabe que la loquera paga la plata lo que tengo que pagar lo pago acabo de pagar gente mil y setecientos pesos de luz y bueno no soy tan rata como todos dicen que soy van a ver si lo encuentro o no 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 no